Estamos frente a un verdadero conflicto frontal sobre las grandes corporaciones transnacionales y los estados. Estos aparecen interferidos en sus decisiones fundamentales, políticas, económicas y militares por organizaciones globales que no dependen de ningún estado. Y que en la suma de sus actividades no responden ni están fiscalizadas por ningún parlamento, por ninguna instrucción representativa del interés colectivo. En una palabra, es toda la estructura política del mundo la que está haciendo su caballo. Las grandes empresas transnacionales, a sólo 30 en contra de los intereses que en muchos países se les abora. Y lo que es la suma hacia ahora es la propia vida de los intereses que nos han realizado. ¡Gracias! 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 No podrás ser de espíritas ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.